Y gente, tengo los ojos por la alergia, pero me quería decir algo, algo que tenía en la mente, es triste, porque lo tengo que decir, porque si no lo digo, pues entonces se me olvida, pero es triste que haya gente en el mundo, mira, los artistas tienen dos clases de, ¿cómo se dice eso? Tenemos dos clases de seguidores, por ejemplo, Cardi B, los seguidores de Cardi B han sido gente que han sufrido y que entiende lo que es luchar y la presión, de los otros niños, cuando te relajan, cuando van a la escuela, pues con, para el tiempo de nosotros, con Jordan, entonces algunos padres no tenían el dinero, algunos sí, y es una presión grande para los muchachos jóvenes, este, pues el que no tengan y mucha gente, deja poner esto, mucha gente que, pues que lo tienen todo, pero que nacieron, pues con algo, no entienden esa parte de la vida, por ejemplo, hay muchachos que se fueron a hacer, pues, strippers, o algunas que hicieron otras clases de cosas, pues para poder proveer, salían preñas, por ejemplo, y para proveerle a su, y no, no querer molestar, porque si, por ejemplo, yo me salí de mi casa, pues uno no quiere volver para la casa de uno, porque uno dice, bueno, yo escogí esta vida, no quiero, es como Cardi B dice, no quiero que mi mamá diga, te lo dije, o que se yo, uno hace lo imposible, lo posible, y lo imposible por uno, echar para adelante uno solo, pero en el camino, uno a veces se encuentra con, pues, piedras peligrosas, que al final de cuentas, pues, puedes hasta perder hasta la vida, pero, tú sabes, Cardi B estaba, porque se pusieron a decirle, a llamarla, y que es rapist, cuando ella no es ningún, yo sé que no, porque nadie manda a estos hombres, o sea, ¿por qué no juzgan al hombre que va, y está en una barra, y se supone, que esté con su esposo o su mujer, y van a estas barras, a quejarse de sus mujeres, y a quejarse, y a hablar peste, y a buscar, porque la mujer no le quiso, tú entiendes, o sea, hay dos lados de la historia, los que van a seguir a Cardi B, por supuesto, son personas que han sufrido y que han luchado, el que la juzga, son personas que lo han tenido, todos, que han tenido las cosas ahí, y lo han tenido bastante fácil, o que no han tenido que pasar lo que ella pasó, y escogieron otro camino para sobrevivir, que no fue el de una stripper, hay quien escoge vender droga, hay quien escoge muchas cosas que no voy a mencionar, porque en verdad no quiero ofender a nadie, porque este video no es para ofender, sino es para abrir los ojos, hay mujeres que escogieron, pues, aguantarle mierda, es como todo, tú sabes, hay mujeres que dicen, bueno, olvídate, mi esposo me da pelas, esto y lo otro, pero lo voy a aguantar, hay gente que no, que dicen, mujeres que dicen, no, no me importa, no voy a aguantarle pelas a nadie, y hacen lo que sea para salir de ese ambiente. Como yo lo hice, porque yo sufrí violencia doméstica, y yo me salí de eso, porque yo dije, ¿por qué yo tengo que aguantar esto? Yo soy una mujer bonita, soy una mujer que sabe hacer de todo, y por eso es que yo me enfoco, y me ha dado, y he dicho, quiero hacer esto, y lo que quiero hacer lo aprendo, o sea, a mí nadie me va a decir, tú no puedes, que eres el poder. Este, anyway, mi gente, el propósito de esto fue que Cardi B hizo un video, y me da pena, porque mucha gente la juzga, pero me molesta el hecho de que hay gente que no entiende, pues que uno, cada cual sobrevive como puede, cada cual sobrevive de la manera que puede. La cosa es, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros jóvenes de hoy en día, a cómo no llegar a ese punto? ¿Qué hacer para no llegar a ese punto? Porque si nosotros hicimos el error, ¿qué podemos enseñarle a nuestros jóvenes para que no cometan ese error de llegar a ese peligro hoy en día? ¿Cómo lo pueden hacer? Eso es lo que debemos enfocarnos, pienso yo, hoy en día, enfocarnos en eso. Hoy en día hay mucha tecnología, hoy en día la gente, pues, hace sus videos, hace comiquería, hace lo que sea. Pues, para, hay más, más, manera de sobrevivir que antes, cuando nosotros nos criábamos. No había tecnología, no había cómo, pues, nosotros hacer dinero. ¿Tú entiendes eso? Tú sabes, por eso es que a veces el juzgar es malo. El juzgar es malo. Uno tiene que tener una mente abierta y ponerse en la posición de todo el mundo antes de juzgar. Anyway, mi gente, con esta reflexión los voy a dejar.